El príncipe Harry y Meghan Markle vuelven a eclipsar a Eugenia de York y Jack Brooksbank. Los duques de sus ex se llevan todo el protagonismo en la boda a la que también estuvieron Eugenia de York y su prometido. El pasado 4 de agosto, el príncipe Harry y Meghan Markle acudieron a la boda de uno de los mejores amigos de los príncipes Harry y Guillermo de Inglaterra, Charlie Van Straubensee, que se celebraba en la localidad de Surrey y que coincidía con el día en que la duquesa de sus ex cumplía 37 años. Allí también coincidieron con la prima del nieto de la reina Isabel, la princesa Eugenia de York y su prometido, Jack Brooksbank. Sin embargo, su presencia quedó en un segundo plano con la asistencia de los flamantes duques de sus ex, que volvieron a llevarse todo el protagonismo gracias no solo a sus looks a juego, sino también a la complicidad que derrocharon. No es la primera vez. Lo cierto es que en otras ocasiones ya ha quedado en evidencia el inferior rango de la hija del duque de York y Brooksbank. Ya ocurrió cuando la pareja anunció su compromiso y su deseo de casarse en septiembre de 2018. Un deseo que no ha podido hacerse realidad por culpa de los duques de sus ex, quienes tienen previsto hacer una importante gira que les dificultaría su asistencia al enlace. Una ceremonia que tendrá lugar no solo el mismo año que la del príncipe Harry y Meghan Markle, sino también en el mismo sitio, la capilla de San Jorge, ubicada en el castillo de Windsor. Sin embargo, un día tan especial también mostrará el escalón que separa a ambas parejas, ya que si bien los duques de sus ex hicieron un recorrido por las calles tras la ceremonia, Eugenia de Iori y su ya marido también lo harán aunque mucho más corto que el de los anteriores. Meghan Markle celebra su primer cumpleaños como duquesa de sus ex en la boda de Charlie Van Straubensee. La mujer del príncipe Harry ha acudido a la boda de uno de los mejores amigos de su marido para pasar un día tan especial. Si cada reaparición de Meghan Markle genera mucha expectación y se convierte en noticia, esta vez no iba a ser para menos, ya que la mujer del príncipe Harry cumplía el pasado 4 de agosto 37 años. Lejos de una celebración a lo grande, lo cierto es que tanto ella como su marido lo hacían acudiendo a la boda de un gran amigo del nieto de la reina Isabel, Charlie Van Straubensee, con Dale Hanks. El enlace en cuestión se celebró en el condado de Surrey, donde los duques de sus ex llegaron poco antes de la ceremonia en la que el príncipe Harry tenía un papel de excepción, ser el padrino del novio. De manera que, durante unos instantes Meghan Markle, sin la compañía de su marido, se la pudo conversando alegremente y sonriendo con los allí presentes demostrándolo bien que se mueve en su nuevo círculo de amigos. ¿La habrá felicitado su padre? Este cumpleaños puede que haya sido el más especial para Meghan Markle, ya que es el primero que celebra como miembro de la familia real británica. Un papel en el que ella se muestra muy cómoda y que demuestra en cada una de sus apariciones públicas. Ahora bien, este día también ha sido el que más polémica ha generado en los días previos después de que su padre afirmara que no iba a poder felicitar a su hija por su 37 aniversario. Quiero enviarle una tarjeta. Pero si le mando una tarjeta de cumpleaños al palacio de Kensington o donde esté viviendo ahora, será una más y probablemente nunca la vea, señalaba Thomas Markle a Daily Mail, para finalmente revelar que la casa real había roto cualquier forma de comunicación entre él y la duquesa de sus ex. Una decisión probablemente motivada por las declaraciones del progenitor que no dejan en buen lugar a la familia real y de las que ningún miembro de la misma se ha pronunciado. Meghan Markle celebra su primer cumpleaños como duquesa de sus ex en la boda de Charlie Van Straubensee. La mujer del príncipe Harry ha acudido a la boda de uno de los mejores amigos de su marido para pasar un día tan especial. Si cada reaparición de Meghan Markle genera mucha expectación y se convierte en noticia, esta vez no iba a ser para menos, ya que la mujer del príncipe Harry cumplía el pasado 4 de agosto 37 años. Lejos de una celebración a lo grande, lo cierto es que tanto ella como su marido lo hacían acudiendo a la boda de un gran amigo del nieto de la reina Isabel, Charlie Van Straubensee, con Dale Hanks, y dieron con la prima del nieto de la reina Isabel, la princesa Eugenia de York y su prometido, Jack Brooksbank. Sin embargo, su presencia quedó en un segundo plano con la asistencia de los flamantes duques de sus ex, que volvieron a llevarse todo el protagonismo gracias no solo a sus looks a juego, sino también a la complicidad que derrocharon. No es la primera vez. Lo cierto es que en otras ocasiones ya ha quedado en evidencia el inferior rango de la hija del duque de York y Brooksbank. Ya ocurrió cuando la pareja anunció su compromiso y su deseo de casarse en septiembre de 2018. El príncipe Harry y Meghan Markle vuelven a eclipsar a Eugenia de York y Jack Brooksbank. Los duques de sus ex se llevan todo el protagonismo en la boda a la que también estuvieron Eugenia de York y su prometido. El pasado 4 de agosto, el príncipe Harry y Meghan Markle acudieron a la boda de uno de los mejores amigos de los príncipes Harry y Guillermo de Inglaterra, Charlie Van Straubensee, que se celebraba en la localidad de Surrey y que coincidía con el día en que la duquesa de sus ex cumplía 37 años. Allí también coincidió un deseo que no ha podido hacerse realidad por culpa de los duques de sus ex, quienes tienen previsto hacer una importante gira que les dificultaría su asistencia al enlace. Una ceremonia que tendrá lugar no solo el mismo año que la del príncipe Harry y Meghan Markle, sino también en el mismo sitio, la capilla de San Jorge, ubicada en el castillo de Windsor. Sin embargo, un día tan especial también mostrará el escalón que separa a ambas parejas, ya que si bien los duques de sus ex hicieron un recorrido por las calles tras la ceremonia, Eugenia de Iori y su ya marido también lo harán aunque mucho más corto que el de los anteriores. El enlace en cuestión se celebró en el condado de Surrey, donde los duques de sus ex llegaron poco antes de la ceremonia en la que el príncipe Harry tenía un papel de excepción, ser el padrino del novio. De manera que, durante unos instantes Meghan Markle, sin la compañía de su marido, se la pudo conversando alegremente y sonriendo con los allí presentes demostrándolo bien que se mueve en su nuevo círculo de amigos. ¿La habrá felicitado su padre? Este cumpleaños puede que haya sido el más especial para Meghan Markle, ya que es el primero que celebra como miembro de la familia real británica. ¿Qué es el cumpleaños?